22 pinturas a base de plomo pinturas a base de plomo esto solamente se marca si la construcción si la propiedad ha sido construida antes del primero de enero de 1978 ustedes todavía no habían nacido yo si ya entonces si la propiedad no es de antes de 1978 no tienen nada que hacer aquí y si si es de antes de 1978 lo van a hacer de esta manera lesser disclosures ¿por qué no pusieron tenant o landlord? ¿por qué ese afán de complicar con más términos para llamar a la misma gente? si acá estamos hablando de tenant y landlord ¿por qué ahora en vez de tenant y landlord me ponen lesor? lesí ¿cuál es el propósito? hacerle complicadas las cosas ok ¿quién es el lesor? or es el que da algo y le es de lease de SLE esa viene de lease entonces lesor es el que da el lease y lesí es el que recibe el lease ¿quién da el alquiler? el landlord entonces acá el lesor es el landlord ponle ahí lesor es el landlord entonces acá pone las iniciales el landlord y dice para que marque ¿conoce o no conoce? ¿conoce o no conoce? ¿qué le vas a poner? no conoce a menos que esa persona haya vivido ahí desde el 1978 no conoce yo compré este duplex viejo del 1960 lo compré hace un año y lo estoy alquilando ¿yo sé acaso si esa propiedad tiene plomo? no sé porque el que me lo vendió tampoco sabía entonces ¿yo qué pongo? no tengo conocimiento y lo que sí le tengo que entregar todos los reportes si es que hay pero si no hay ¿qué le voy a proveer si no tengo? y acá le pongo que no tengo récords ni nada así se llenaría esta parte para para el landlord no conozco no tengo ningún reporte ¿por qué? porque yo compré esta casa en el 2015 y yo que sabré qué pinturas tiene ahí atrás entonces este disclosure ahora más es lo que estorba que lo que ayuda no sé si me explico o sea hay cosas que en su momento quizás tenían relevancia pero hoy 42 años después este es un papel que entorpece la transacción porque no tiene ninguna relevancia real no sé si me o sea es un papeleo que no le ayuda a nadie si tanto les preocupa el plomo entonces ¿sabes qué deberían decir? todos los landlord tienen la obligación de hacer una prueba de plomo antes de alquilar su propiedad eso sí funcionaría pero poner esto es como un saludo a la bandera no sirve de nada saludo a la bandera no sabe no sirve para nada les sí acknowledgement ha recibido copias ha recibido el planfleto el folleto entonces ¿qué ha recibido? ha recibido copias pones tus iniciales como tenant ha recibido el panfleto este panfleto sí sí lo recibes es obligación tuya bajarlo del form simplicity el folleto de lo que dice acá así pones este mismo nombre lo pones en el form simplicity lo imprimes y tú se lo tienes la obligación de entregar el panfleto para propiedades construidas antes de 1978 es de ustedes el panfleto se imprime en el form simplicity y se le da al tenant porque el plomo es muy dañino muchachos yo recuerdo cuando cuando era niño jugábamos con soldaditos de plomo y había un una fascinación de los niños en ese tiempo en la niña de morder esos soldaditos porque eran medios blanditos entonces cuando a veces los mordía les sacaba la cabeza y me quedaba con la cabecita como si fuera un chiquero plomo ahora comprenden porque estoy como estoy mucho plomo y cuando se rompió un termómetro mi papá presuroso me regalaba el mercurio del termómetro para que yo jugara con las bolitas me lo ponía aquí en la mano entonces yo lo presionaba así por horas y si me raspaba porque montaba mucha bicicleta y me raspaba un día así y el otro también él me decía hijito ven para ponerte mercurio cromo en la herida eso es buenísimo y ahí me ponía todas mis rodillas y mis codos eran rojos mercurio directo a la herida abierta mercurio y cuando te curaban tus dientecitos esa amalgama mercurio que rico ¿no? y a veces te la tragabas también y ya después en los 90 y pico los doctores silenciosamente decían te voy a cambiar esas curaciones viejas que tienes ahí te voy a cambiar esas amalgamas ¿por qué? para cambiarlas los médicos y yo digo ¿qué nos dirán después de 20 años que nos están dando ahora que es veneno? ¿qué nos dirán? ya yo sé ¿qué nos dirán? no sé averigüen ya yo sé que usted averigua los médicos todavía no lo saben pero lo van a saber y nadie le va a echar la culpa de nada y acá hay que firmar todo el mundo es un papel más pero hay que llenarlo échale o sí no lo f甘 elizador y yo la verdad français Juan